El inicio de clases programado para este 13 de marzo no será efectivo para algunos colegios emblemáticos de nuestra ciudad. La razón la explica el gerente regional de educación de la libertad, Rafael Moya. Bueno, justo venimos de una reunión con el colegio modelo, el director de la UGEL 3. Es un informe de inspección que se hizo en enero de 2016. De todas maneras, mientras que esto dure, hemos quedado acordados y por una disposición de la gerencia a suspender el inicio de clases este lunes 13 en el colegio modelo, en vista que existe este informe del año 2016. Condicionar el pago del 100% de la cuota de APAFA a que le den el derecho a una vacante o registrar la matriz. Ahí en Trujillo tenemos un caso también en Virú que ha llevado ya la suspensión del director, porque era una forma reiterada, ya se ha suspendido el colegio María Caridad, que por ejemplo si le puedo dar el nombre, que ya se ha concluido. También tenemos un caso de suspensión por mantenimiento en el Colegio República de Panamá, que también es un caso ya concluido, y así vamos otros informando según el caso resuelto. Asimismo, Moya Rondo indicó la suspensión de clases en otros colegios de la Serranía Liberteña, tras los embates del fenómeno del niño y de algunos colegios privados de la ciudad, por adoptar extrañas medidas a sus alumnos y a sus profesores. Bueno, en este momento yo lo que sí les podría adelantar es que se ha decidido hace unos minutos suspender las clases en todo el distrito, la provincia de Gran Chimú. Si es cierto, la vía de acceso hacia Casca ya se está regularizando, pero también no olvidemos que tenemos los otros distritos, de Sayapuyo, Marmo. Esto y otros accesos más nos ha permitido determinar la suspensión de las clases, del inicio de clases en lo que es toda la provincia. Aparte de esto, también se ha decidido suspender las clases en el distrito de Guaranchal, de Otusco y Sinzica, por la cantidad de lluvias que hay, sobre todo la calidad de las vías de acceso. Ya lo sabe, si usted conoce de alguna irregularidad de un centro educativo que vaya en contra de los intereses que persigue, denuncie ante los representantes de la Gerencia Regional de Educación. Gracias por ver el video.